¡Suscríbete al canal! Y partiremos revisando algunos de los detalles de los coletazos que está dejando a nivel global en general el conflicto armado que se está desarrollando en Europa, la invasión rusa a Ucrania, la guerra desatada en territorio ucraniano es lo que está generando efectos importantes no sólo para la economía de esos países sino también para el mundo entero. Hay preocupación por ejemplo por los efectos que está teniendo esta guerra en el mercado de las materias primas y en particular con el petróleo. El Brent está subiendo más de 13% en el mercado internacional, supera los 101 dólares a esta hora de la mañana. El WTI que es el precio del petróleo de referencia que ocupamos acá en Chile también se acerca a los 100 dólares. Son precios que no veíamos en 7 años y hay algunas agencias como JP Morgan que proyectan que incluso podría superar hasta los 120 dólares el barril en muy corto plazo si es que Rusia decide ir tomando acciones sobre su suministro precisamente de crudo. Esto es lo que genera alarma y preocupación. Hay algunas estimaciones sobre el efecto que esto podría tener en el crecimiento. Por ejemplo acá en Chile vamos a estar hablando en la entrevista del día de hoy sobre este tema, el efecto que está generando la guerra en la economía a nivel global en unos minutos acá en Agenda Económica. Precisamente hablando de crecimiento económico, en unos minutos a eso de las 8.30 el Banco Central va a publicar el IMASEC del mes de enero, el indicador mensual de actividad económica. En el mercado esperan un crecimiento según la última encuesta de expectativas económicas en torno al 9.3%. Hay proyecciones eso sí bastante más pesimistas cercanas al 6% y otras que superan ese rango que llegan incluso a un 10.7%. Lo interesante de todas formas será ver de qué forma se está plasmando la desaceleración que se espera para este año en la economía nacional. No es una sorpresa que Chile crecerá menos este 2022 respecto al 2021. Lo interesante es ver cuál es la velocidad de la trayectoria de la economía nacional, sobre todo cuando hay algunos datos publicados ayer por el INE que generan preocupación por la actividad sectorial. Vamos a revisar también en minutos el dato del Banco Central para el mes de enero. Hubo novedades también ayer en el Banco Central porque ustedes ven en pantalla a quien será la nueva consejera del Banco Central. Stephanie Griffith Jones, destacada economista nacional con decenas de publicaciones, quien se desempeña ahora en Estados Unidos en el mundo académico y quien trabajó activamente en el comando de Gabriel Boric, será nueva consejera del Banco. Es la tercera mujer en llegar a este cargo y será la primera vez que dos mujeres integren el Consejo del Banco Central. Rosana Costa, recordemos, es la presidenta del Consejo. Ya vamos a contarles más detalles respecto al currículum, los antecedentes y lo que significa la llegada de Griffith Jones al Banco Central. Y por otro lado, hablaremos también de la Convención Constitucional y en particular de una propuesta que ha surgido en la instancia de debate de las comisiones todavía. No se ha tratado en el Pleno, pero es bien relevante porque plantea esta propuesta aprobada ayer en una de las comisiones del trabajo de la Convención que sería el Estado quien debe hacerse cargo del trabajo que hoy día realizan las empresas sanitarias. Esta propuesta, quien ha sido patrocinada, entre otros, por la constituyente Carolina Vilches, propone que sea el Estado o bien organizaciones comunitarias las que se hagan cargo del trabajo que hoy desarrollan empresas privadas en Chile para un tema que es particularmente sensible en el debate de la Constitución, el que tiene que ver con el derecho y el acceso al agua potable, entre otros servicios. Vamos a ver qué es lo que dijeron precisamente desde la asociación El Gremio que reúne a las empresas del rubro. Y por otro lado, revisamos siempre también los detalles de los mercados y cómo han comenzado la jornada fundamentalmente a nivel internacional. Estos son los números más importantes para comenzar el día, sobre todo como una referencia para entender también qué está ocurriendo con las bolsas a nivel mundial en el contexto del conflicto en Ucrania, de la guerra en Ucrania. El Eurostox a esta hora, el índice PAN europeo está cayendo 2,74%, Londres está cayendo 0,85% a esta hora de la mañana, mientras que el DAX alemán cae un 2,5% y las bolsas siguen siendo sacudidas por los efectos que está generando no solo la guerra, el conflicto armado, sino también las sanciones que se han adoptado en contra de Rusia. Recordemos que una serie de sanciones que están afectando intereses comerciales también de algunos sectores en específico y además hay efectos asociados, por ejemplo, a los bloqueos que se están generando de transacciones financieras para las empresas rusas. El Nikkei, por su parte, en Japón más temprano cerró con una ganancia de 1,2%. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá en Chile? No se ha sentido con fuerza, al menos en los indicadores bursátiles, el efecto del conflicto armado en Ucrania. De hecho, el Ips ayer subió 1,54%, desacoplándose de esta tendencia negativa a nivel mundial porque el Dow Jones ayer también cayó 0,49%. El dólar, por su parte, llegó a estar en torno a los 807 ayer, pero finalmente cerró en 798 pesos la divisa norteamericana. Bien, y comenzamos entonces 8,5 con la revisión en detalle de los temas que ya les planteábamos en nuestro resumen y vamos a comenzar primero revisando lo que ocurrirá hoy, adelantando un poco el escenario más bien con la publicación del IMASEC del mes de enero, el indicador mensual de actividad económica. Es el primer dato de este año 2022, un año que, como les contábamos, está proyectado un crecimiento menor al que tuvimos el 2021, que fue absolutamente excepcional, por cierto, por distintas razones. Y lo que se espera para el mes de enero en particular, para el dato que conoceremos hoy, es un crecimiento en torno a un 9,3%. Eso fue al menos lo que recogió la encuesta de expectativas económicas que realiza mensualmente el Banco Central. Lo que se espera es una desaceleración de la economía a partir de este primer trimestre. En este primer trimestre, probablemente los tres primeros meses cierren con un crecimiento en torno a un dígito. Ahora, ayer el INE publicó una serie de datos de actividad sectorial, entre ellos el indicador de actividad minera, que cayó 6,3%. Y son esos datos precisamente los que han llevado algunos economistas, como Alejandro Alarcón, por ejemplo, según cita hoy día el diario La Tercera, a una estimación incluso menor, cercana al 6% el crecimiento para el mes de enero. Hay otros actores todavía aún más optimistas que estiman que la economía chilena podría haberse expandido en torno a un 10,7%. En lo concreto, veremos a las 8 y media la publicación de este dato. Será, como decíamos, relevante, sobre todo para hacer una lectura sobre la tendencia, a qué velocidad se está desacelerando la economía chilena. En un momento, además, donde tenemos la sombra, por supuesto, del conflicto armado que se está desarrollando en Europa, la guerra en Ucrania va a generar complicaciones y hay estimaciones también sobre el impacto que esto puede tener para el crecimiento del año, no solo de este mes o de estos primeros meses, sino del año 2022, de la mano fundamentalmente de una inflación que nos acompañará por un buen rato, junto con este precio del petróleo que sigue al alza, como les contábamos al inicio del programa. Hablemos ahora también de la nominación para el nuevo nombre que asumirá el rol de consejera en el Banco Central. En pantalla ustedes ven a Stephanie Griffith-Jones, es la economista que ha sido propuesta por el presidente Sebastián Piñera y que probablemente sea ratificada luego también en el Senado. Recordemos que ese es el mecanismo para nombrar a los consejeros del Banco Central. Es el mandatario de turno, en este caso Sebastián Piñera, quien realiza la nominación, pero evidentemente que aquí también hay acuerdos políticos de por medio y ha sido este nombre sugerido precisamente por el futuro presidente, por Gabriel Boric. Griffith-Jones es cercana precisamente al futuro mandatario, fue parte de su equipo asesor económico y desempeñó ahí un rol bien relevante. Griffith-Jones es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, doctora en Economía de la Universidad de Cambridge y trabajó en el Banco Central ya en la década del 70. Se desempeñó además en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en los años 90 y ha trabajado como asesora del Banco Interamericano de Desarrollo, de UNICEF y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Actualmente se desempeña en Estados Unidos en la Universidad de Colombia. Griffith-Jones además ha sido consultora de distintos bancos centrales y como decíamos fue parte de este equipo asesor económico del presidente electo Gabriel Boric. ¿A quién reemplaza Griffith-Jones? Bueno, a Mario Marcel, el expresidente del Banco Central, quien dejó su cargo para asumir como futuro ministro de Hacienda. Con un fuerte acento en temas medioambientales, de casos asociados al cambio climático, Griffith-Jones será la tercera mujer en asumir este rol y por primera vez habrá dos mujeres simultáneamente integrando el consejo. Además de Griffith-Jones, recordemos que Rosana Costa preside esta instancia. Bien, vamos a ir a otro tema entonces para profundizar en lo que le contábamos al comienzo, los efectos que está generando la guerra en Ucrania y sobre todo las sanciones que se están aplicando a Rusia que podrían generar represalias, por supuesto, del gobierno de Vladimir Putin. Los temores fundamentalmente están asociados a quién lo que puede hacer con su producción de petróleo. De hecho, JP Morgan proyecta que en el corto plazo podría llegar el precio del petróleo a cerca de 120 dólares y en no mucho tiempo más, incluso a 150 dólares, precios que no se ven en más de 10 años a nivel global. ¿Cuáles fueron las sanciones que se han aplicado y cuáles podrían ser los efectos también que tenga esto para la economía mundial? Es lo que veremos también en la siguiente nota que hemos preparado para revisar el detalle de las sanciones aplicadas a Rusia. Vamos a dificultar el acceso de Rusia a las instituciones financieras a nivel mundial y a bloquear sus importaciones y exportaciones. Vamos a paralizar los activos del Banco Central ruso y congelar sus transacciones. Sanciones anunciadas el sábado, pero que golpearon fuertemente al mercado financiero ruso este lunes y que podrían llegar a impactar al mercado mundial. Va a afectar mucho a Rusia, pero también puede afectar mucho al resto de los países. Es un cuchillo que tiene dos filos. Los rusos van a estar muy complicados, o sea, la población rusa va a estar muy complicada en el corto tiempo. Pero si hay un país preparado para eso, es Rusia. Hay otros países como en Europa, que son principalmente consumidores de lo que es energía. Los países de Europa que consumen estos servicios y productos de Rusia no van a poder consumirlos porque no van a poder realizar los pagos respectivos. Pese a la eliminación de algunos bancos del sistema, hay expertos que miran la restricción de los activos del Banco Central con mayor preocupación. Ese congelamiento de las reservas del Banco Central es una medida muy drástica. Se está generando con estas sanciones un daño tan profundo a la economía que seguramente va a haber una recesión muy grande, va a haber aumentos de precios muy significativos. La limitación del uso de sus propios activos hizo que el ente emisor ruso quedara atado de manos y con solo una herramienta a disposición, duplicar su tasa de interés, llegando a 20%. Con esto buscan frenar la masiva salida de capitales y contener la fuerte depreciación de la moneda rusa Rublo, que llegó a desvalorizarse cerca de 30%. Si bien frenó en algo la depreciación de la moneda, va a generar costos para la economía muy significativos porque esta tasa de política monetaria impacta el costo de financiamiento para las personas y para las empresas en Rusia. Mientras el rublo se desplomaba, en Chile el dólar iba en caída libre. Ante las negociaciones entre Rusia y Ucrania, las ventas de activos más riesgosos repuntaron e hicieron que el peso nacional se apreciara frente a la divisa norteamericana. Yo diría que esta crisis tiene tres grandes efectos. Tiene un efecto inflacionario. En segundo lugar, el mundo va a crecer menos en un escenario como el que estamos viviendo hoy día, por lo tanto Chile va a tener un menor impulso externo. Mucha volatilidad, yo creo que es el tercer componente de este choque, porque estamos teniendo noticias en distintas direcciones. Volatilidad que se extendió levemente en las bolsas europeas, las que comenzaron este lunes con pérdidas por sobre el 2%, pero finalmente cerraron la jornada con caídas en torno al 1%. Cifras que también se replicaron en Wall Street, donde el Dow Jones anotó pérdidas por 0,49, en tanto el Ipsa se mantuvo al margen y subió 1,54%. El mundo financiero seguirá alerta a las negociaciones entre Rusia y Ucrania, las que podrían traer novedades este martes. Bien, vamos a ir a otro tema, 8 con 13 minutos, para hablar del trabajo de la Convención Constitucional y en particular de una propuesta que establece que el Estado se haría cargo de las tareas que hoy día desarrollan las empresas sanitarias en nuestro país, las que tienen que ver fundamentalmente con el abastecimiento de agua potable y con el saneamiento de las aguas de consumo residencial. La Convención ha propuesto en este artículo que se está discutiendo y que ya ha sido aprobado además por una comisión, una aprobación que en general todavía está, recordemos, en sus primeros trámites, esta propuesta que lo que establece fundamentalmente es que sería el Estado, o bien en su defecto organizaciones comunitarias, las que se hagan cargo de la tarea que hoy día están desempeñando empresas privadas, las sanitarias precisamente. Esto ha despertado, por supuesto, preocupación de parte de las mismas empresas y es el gremio que las reúne fundamentalmente porque lo que ha aprobado la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico en la Convención tendría efectos bien relevantes. Por un lado, en un tema que debe definirse luego por ley, de qué manera se podría hacer este traspaso de las funciones y de las competencias que hoy día están desempeñando en el sector privado, pero también de los desafíos que eso supone desde el punto de vista de las inversiones. Escuchemos qué fue lo que dijo la vocera de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, la presidenta del gremio, Jessica López. La población urbana hoy día cuenta con muy altos estándares de servicio al nivel de países desarrollados y, por cierto, lejos los mejores de Latinoamérica. En las ciudades, en las zonas urbanas, hay agua potable suficiente, accesible, saludable y aceptable y asequible. Nuestro llamado, entonces, es a reencauzar, en cierto sentido, el debate para no centrarlo en quien presta el servicio, sino en cómo llegamos con estos servicios y con los estándares de servicio a las zonas rurales. Bien, vamos a ir a otro tema para profundizar en los datos del desempleo que conocimos ayer, que fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas. El desempleo llegó a un 7,3% entre noviembre y enero, en este trimestre. La cifra es considerablemente más baja que el desempleo por sobre el 10% que veíamos en el mismo trimestre hace un año atrás. Sin embargo, es importante también ver cómo va evolucionando la tendencia en la recuperación del mercado laboral y ahí se ve una cierta desaceleración porque solamente se crearon 5.800 puestos de trabajo nuevos en el último trimestre, en estos tres meses. Y eso muestra una desaceleración, como decíamos, en la recuperación del mercado laboral después de un 2021 que había ido con bastante fuerza en la recuperación, sobre todo hacia el último trimestre. Esta ralentización también es esperable, a medida en que se va sumando también más gente al mercado laboral, dadas las expectativas que hay respecto a la recuperación de la actividad económica. De todas maneras, si hacemos la comparación en un año, es decir, 12 meses atrás, para compararle el mismo trimestre, hay una creación de 573.000 puestos de trabajo. Y desde el peor momento de la pandemia, se han recuperado ya un 78% de los puestos de trabajo perdidos, más de 1.444.000. Escuchemos qué es lo que dijeron algunos expertos respecto a estas cifras. Escuchamos a Tomás Flores y David Bravo refiriéndose a los datos conocidos allí. En esta última medición, el empleo desestacionalizado creado en el último trimestre es cercano a 6.000 personas, lo cual claramente es insuficiente para poder cerrar la brecha que todavía persiste con respecto al empleo que teníamos antes de la violencia, antes de la pandemia, que era cercano a 9 millones de personas. Tenemos una brecha cercana a 700.000 puestos de trabajo que no se han recuperado. Por eso yo creo que fue oportuno que efectivamente el gobierno anunciase la prolongación del IFE laboral, porque sin duda este mercado, el mercado del trabajo, es aquel que todavía presenta desequilibrios y los va a seguir presentando durante varios meses más. Apenas se crean 35.000 empleos, lo cual es un ritmo significativamente menor al observado en el reporte anterior, donde se creaban 120.000 empleos. Y eso tiene que ver con que este trimestre incorpora al mes de enero, donde empieza una fuerte alza de los contagios. Y por lo tanto, eso inhibe a las personas de seguir reincorporándose en el mercado laboral. 8 con 18, momento de hacer la primera pausa aquí en Agenda Económica. Volvemos de inmediato con más informaciones. 8 con 21 minutos, estamos de vuelta ya en Agenda Económica. Para tratar de analizar y entender cuáles podrían ser los efectos que tengan en este año, con una mirada ya más de largo plazo, la guerra que se está desatando en Ucrania. Hemos analizado en profundidad lo que está ocurriendo con la economía rusa, los efectos también de las sanciones que se han aplicado contra aquel país, pero queremos también entender el efecto macroeconómico a nivel global. Vamos a conversar de este tema. Estamos junto a Igal Maguenzo, economista jefe y socio de Pacífico Research. Igal, gracias por el contacto. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por comenzar con nosotros. Igal, bueno, estamos viendo una serie de efectos. Por un lado, las bolsas que reaccionan también con fuertes caídas en Europa. Efectos sobre todo por el lado de las materias primas que están subiendo, en particular el precio del petróleo. ¿Qué efectos va a tener esto en el crecimiento económico global durante este año? Bueno, mira, todavía es un poco temprano para dar un diagnóstico completo, porque va a depender mucho de cuánto se prolongue este conflicto y cuáles sean los efectos un poquito más de largo plazo. Si esto se termina de aquí a unos pocos días, que es lo que todos quisiéramos, va a haber sido algo más bien transitorio, similar a lo que hemos observado en otros conflictos de este tipo. Y el efecto va a ser más bien acotado y va a estar acotado a los meses en que ocurrió. Si se prolonga, por supuesto, ya estamos hablando de otra cosa, donde podría continuar subiendo el precio de ciertas materias primas y haber algunas disrupciones adicionales en lo que es el comercio internacional y la cadena de suministro internacional, porque Rusia igualmente juega un rol importante, sabemos su rol respecto de proveer energía a Europa y está en un país grande, digamos, que está metido en muchos más negocios que se van a ver afectados a nivel global. Sí. Igal, ¿cuáles son los canales principales de transmisión de los efectos que podría esto generar en la economía global? ¿Dónde están los puntos más preocupantes en ese sentido específicamente? No, hasta aquí yo diría que lo más preocupante, bueno, más allá del evento de la guerra misma, lo que está pasando allá, en términos, ayéndonos un poco en términos de lo que es la economía global y las repercusiones a ese nivel, ese es el aumento de los precios de varias materias primas, particularmente el petróleo, pero también algunos alimentos como el trigo, también han visto subidas bien importantes de precio, el gas en general, o sea, son precios de commodities que la mayor parte de los países usamos como insumo en nuestro proceso, eso ha sido hasta ahora el impacto más importante, mientras que las sanciones han tenido un impacto que está más agotado a Rusia mismo y a algunos países que tienen negocios y tienen intercambio ya sea comercial o financiero con Rusia, o sea, algo mucho más agotado a eso. Egal, ahora, esto se da en un contexto de alta inflación a nivel global, con números bien importantes, esta semana de hecho teníamos un dato respecto a España, por ejemplo, y una inflación por sobre el 7%, acá en Chile estamos viendo la misma tendencia, en ese contexto el efecto que tengan materias primas me imagino que va a acentuar esa tendencia inflacionaria, ¿no? Sin duda, sin duda, en Pacífico Research lo que más nos preocupa en ese sentido es ver este tipo de inflación, como tú dices, ya en un contexto inflacionario, esta inflación que es la inflación, la más mala de las inflaciones, ¿no? Ajá. Es distinto a cuando tú tienes una inflación porque hay mucho consumo o una recuperación muy rápida de la economía como la que hemos estado viendo hasta ahora, que tampoco es una inflación que nos gusta, pero al menos está fundamentada en que los consumidores han podido consumir bastante en una época de pandemia. En este caso es una inflación que viene dada por una guerra, o sea, en verdad es la inflación peor, más mala iba a decir, o peor inflación que uno puede tener y eso a su vez pone en una encrucijada a los bancos centrales porque atacar una inflación de este tipo es un dilema para ellos porque es una inflación que no te produce ningún beneficio, que perjudica a la actividad económica en la mayor parte de los países. Entonces, sobre eso, subir la tasa de interés para controlar la inflación es pegarle ya en el suelo a la economía, exagerando un poco, ¿no? Claro. Pero es una economía que ya se ve golpeada por este fenómeno, le subes la tasa de interés, le golpeas aún más. Y si no lo haces, corres el riesgo que la inflación se te haga muy difícil después controlarla. Claro. Es una incrucijada muy compleja para cada uno de los bancos centrales del mundo. Muy difícil. Y eso significa que habría que acostumbrarse a vivir en un escenario de más, de una inflación más alta, digamos, por más tiempo del que se pensaba hasta hace algunos meses atrás. Justamente. Yo diría que esa es una conclusión, que si esto se mantiene, se prolonga un poco más en el tiempo, efectivamente nos va a meter más inflación y algo menos de crecimiento. Entonces tienes esa situación que es bien compleja de resolver, mucho más fácil de resolver es cuando la inflación viene dada por, por ejemplo, como veíamos ahora, un consumo muy fuerte o que haya un boom de inversión. Bueno, subes la tasa, moderas el crecimiento y moderas la inflación. Acá tienes una disyuntiva que lo que tú vas a querer hacer como banco central es tratar de subir las tasas de interés lo menos posible para controlar las expectativas. Exacto. Y es lo menos posible, es muy difícil de determinar. Sí. Hablemos también, Igal, de lo que podemos esperar para Chile en particular. ¿Qué efectos se podrían dar en nuestro país de la mano de este escenario que tú has descrito a nivel global? Imaginemos que el conflicto se acota a un tiempo relativamente breve, digamos, para tener algún supuesto, pero con precios del petróleo como los que ya estamos viendo. ¿Qué va a pasar en Chile? ¿Cómo nos va a golpear eso? Claro, bueno, nosotros por lo menos en Pacífico nos hemos concentrado más que nada en los efectos inflacionarios dado que nuestro intercambio comercial con tanto Ucrania como Rusia es más bien acotado. En términos de la inflación, lo mismo que veníamos diciendo, ¿no? Es la inflación más mala, es una inflación que por un lado te empuja los precios hacia arriba, pero por otro lado te afecta la actividad económica porque te encarece los precios importados, ¿no? Particularmente las gasolinas. Dado el sistema que tenemos en Chile, este sistema del MEPCO y que los precios de las gasolinas ya venían subiendo, si se respeta el MEPCO no pueden subir más rápido de lo que ya venían haciendo. Eso significa que estos incrementos de precios que estamos viendo ahora a nivel global se posponen, no los puedes ejecutar ahora y se posponen y eso significa de aquí a agosto, julio, agosto, septiembre para allá vas a empezar a ver los efectos de estas alzas de precios y por tanto, como tú dices, eso prolonga la inflación en el tiempo, más que llevarla más arriba, la prolonga en el tiempo. A eso se suman los efectos secundarios, que si te sube el precio de la energía, por supuesto hay muchos precios que suben, que traspasan parte de eso hacia el consumidor final, los precios de transporte, ¿cierto? en particular y de algunos alimentos, el trigo, por ejemplo, y la harina y eso puede llegar hasta el precio del pan, todo en un periodo que al final lo que ocurre es lo que dices tú, tenemos no necesariamente mucha más inflación, pero sí inflación por más tiempo. Y eso repercutiendo luego en el crecimiento, me imagino. Claro, y al mismo tiempo eso tiene un efecto negativo en crecimiento porque digamos estamos pagando más caro por el petróleo, pagando más caro por el trigo, pagando más caro por el gas licuado, etcétera. Entonces eso nos empobrece y al mismo tiempo como tenemos esta inflación que se va a prolongar en el tiempo, la gente también empieza a esperar que la inflación sea más duradera en el tiempo y se empieza como a acostumbrar y eso genera una dinámica que no es fácil después, es más costoso digamos de romper y de traer de nuevo la inflación a la meta del Banco Central. Y por eso será tan complejo el año para precisamente los que tengan que tomar decisiones acá en Chile en esta materia. Sigal, muchísimas gracias por tu tiempo y la conversación esta mañana con Agenda Económica, muy amable. Bien, bien, muchas gracias. Buen día. Buen día. 8 con 31 minutos, estábamos esperando el dato del Banco Central que ya ha sido publicado, el IMASEC del mes de enero finalmente fue de un 9%, ese fue el crecimiento de la economía nacional en el primer mes del año de acuerdo a lo informado por el Banco Central recién, la serie desestacionalizada, eso sí, ojo, es el crecimiento mes a mes, cayó un 1%, es decir, hay una economía que está perdiendo velocidad como se esperaba en el primer mes del año. este resultado del IMASEC dice el Banco Central fue explicado por el aumento de las actividades de servicio y en menor medida por el comercio, efecto que fue parcialmente compensado por una caída en la producción de bienes en particular de la minería, dice el dato del reporte, digo, del Banco Central para este IMASEC de enero de un 9%, la producción de bienes cayó un 2,6%, el comercio por su parte creció 8,4%, los servicios también crecieron 17%, es parte de lo que informa el Banco Central en este comunicado que ha sido liberado recién, hace apenas un minuto, vamos a estar por supuesto con más detalles durante la mañana, les contaremos más sobre lo que significa este IMASEC, la actividad económica en enero entonces creció un 9%, el dato recién lo ha publicado el Banco Central. 8.32, cerramos Agenda Económica, gracias por acompañarnos, viene Jacinta Molina con la información internacional en Conexión Global, que tengan buen día. Gracias por ver el video.